Soy Adolfo Ramírez, responsable de Tecnología y Operaciones de Santander en España. Tengo la inquietud de vivir con mayúsculas, de hacer cosas que me aporten valor, inquietud por aprender cada día, aprender cosas nuevas y tengo la gran fortuna de contar con una magnífica familia que es una fuente inestimable de energía. Si tuviera que decir una determinación que me ha marcado más en mi aspecto, profesional, posiblemente diría que la determinación de avanzar, la determinación de buscar siempre la solución a problemas o a situaciones que se pueden producir. Innumerables, no me acuerdo cuántas veces en los rotafolios de las salas de reuniones he puesto el esque y lo he tachado. Yo creo que hacer la guerra al esque es una de las formas más importantes de avanzar y de poco a poco ir hacia esa actitud positiva de querer hacer las cosas y de que seguir evolucionando, evolucionando, evolucionando. Y posiblemente también la determinación de aprender. Creo que el aprender, el querer mejorar, el irte cada día a dormir a la cama y decir hoy he aprendido esto, yo creo que eso es gratificante y además es muy divertido, porque vas mejorando, vas creciendo, te vas viendo cómo crecer. En el ámbito personal, yo creo que una persona que me resulta inspiradora es Víctor Franco, el libro Un hombre en busca de sentido, que recomiendo fervientemente y posiblemente en el aspecto profesional sea Steve Jobs, que está muy mencionado, pero yo creo que la obsesión de Steve Jobs por la experiencia de cliente, por hacer las cosas sencillas, por sorprender continuamente con lo que hace y romper las reglas del juego de los mercados y de los negocios, a mí me parece también tremendamente inspirador. Yo creo que estamos en un proceso de transformación, estamos en un momento posiblemente único, donde se está produciendo una disrupción en lo que es la economía, en lo que es la sociedad, en lo que es la política, se está produciendo una serie de cambios y esos cambios se están produciendo a gran velocidad y esa velocidad se está adoptando bastante bien por la sociedad, la estamos adoptando con bastante velocidad también. Eso que nos trae, pues para las empresas y para las organizaciones lo que está trayendo es un cambio de comportamiento de las personas y por lo tanto, pues está apareciendo un nuevo cliente porque está cambiando su forma de relacionarse con nosotros. En este proceso de transformación, de los temas más importantes es entender lo que está ocurriendo. Yo creo que tanto para nosotros como personas como para las empresas, una de las claves es entender el cambio que se está produciendo y a partir del cambio poder actuar y poder tomar una serie de decisiones, porque esto va a gran velocidad y lo que estamos viendo es que tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer cambios y estos cambios, pues los tendremos que materializar en un plan de transformación, que incluso un plan de transformación personal. Lo que estamos viendo es cómo están cambiando los comportamientos de los clientes, cómo están cambiando las necesidades de los clientes, cómo está apareciendo un nuevo cliente. Cuando digo un nuevo cliente, no me estoy refiriendo solo a millennials, sino a los nuevos comportamientos de los clientes en general. Cuando voy a comprar, compro de una forma distinta, me relaciono con el banco, nos relacionamos con los bancos de una forma distinta, nos vamos de viaje de una forma distinta, compramos coches de una forma distinta. Pues tomando eso como premisa, lo que estamos haciendo es cambiar los sistemas, cambiar los productos, cambiar los procesos, en definitiva cambiar las relaciones con los clientes buscando esa mejor experiencia, buscando cómo cubrimos y cómo podemos hacer una gran oferta de valor a esos nuevos clientes, a ese cliente que está apareciendo y a nuestros clientes en definitiva. Si queremos transformar, una de las palabras clave posiblemente sea la empatía. Es imposible no hacer participar a los equipos, no hacer participar a los clientes y querer que las cosas ocurran. No actuar con transparencia, no comunicar y querer que las cosas pasen. Prácticamente imposible. Pero también los clientes. Es muy importante el entender muy bien al cliente, el pedir opinión del cliente, el saber qué opina, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí construir nuestra oferta de valor.